Iniciar dándole las gracias a cada una de las diputadas que se sumaron a este esfuerzo que al final es una garantía para los derechos de cada una de las víctimas. Indistintamente, si esos son hombres y mujeres, desde la Comisión de la Mujer tenemos ese enorme compromiso por garantizar no únicamente una vida libre de violencia, sino para que también todos los ciudadanos puedan tener y contar con instituciones y específicamente con procedimientos que garanticen que siempre la víctima esté en el centro. En ese sentido, es que la reforma al artículo 106 y 305 del Código Procesal Penal viene, por supuesto, a regular esos procesos que se van a dar dentro de las diferentes etapas judiciales, pero específicamente también para permitir la declaración anticipada para víctimas de violencia sexual, delitos relativos, obviamente, a cuestiones relacionadas con el género, y por supuesto también viene a permitir que se pueda dar dentro de esa declaración anticipada en ambientes no hostiles, en ambientes que garanticen también la protección de estas víctimas. Y por supuesto también un llamado ahora a la Corte Suprema de Justicia para que nos apoyen en estas reformas, porque al final la utilización de cámaras ESEL o de otras alternativas o herramientas tecnológicas va a permitir que estas víctimas puedan ser protegidas, pero no únicamente los niños, las niñas, las mujeres o los hombres, sino también todas sus familias. Hemos visto en ocasiones que las mujeres se retractan o las víctimas de dar sus declaraciones porque existe de alguna manera una coacción de parte de los victimarios. Ahora lo que pretendemos también es evitarlo y por supuesto vamos a seguir trabajando con reformas a otros cuerpos de ley que garanticen la integralidad en los procesos y por supuesto evitar la revictimización. También queremos conocer un poco acerca de los que participaron en instituciones para hacer esta reforma, los aportes que ustedes recibieron. Bueno, tuvimos la participación de la Fiscalía General de la República, de la Corte Suprema de Justicia, específicamente de la Sala de lo Penal, de ISDEMU. Nos acompañaron jueces especializados, así como también los jueces de Santa Tecla y esto con el objetivo de poder rehusar también las reformas. Varios de estas reformas que han sido estudiados han considerado también algunas variables que fueron los aportes que dieron incluso también diputadas o los representantes de las instituciones, porque lo que queremos es una claridad en las normativas, que la aplicación de verdad de la ley no quede a criterios específicos, sino que pueda ser una garantía para todas las víctimas, que así como una mujer víctima de violencia de género puede tener las facilidades en su proceso, también un hombre lo pueda tener o viceversa. Lo que pretendemos es al final que exista justicia para todos y la justicia es indistinta del género. El equilibrio también que debe de existir en la administración de justicia es un factor determinante y también para que rompamos esos paradigmas. Si las mujeres llegan a denunciar, si los hombres incluso llegan a denunciar, es porque en ese momento sus derechos están siendo violentados. Y las herramientas se dan desde esa Asamblea Legislativa, pero por eso también tenemos el acompañamiento de todas las instituciones, porque al final son ellos quienes ejecutan las normas que los legisladores en estos momentos también pensamos. Esperamos que esta reforma también abre el camino y sobre todo reivindique esos derechos de mujeres que han sido revictimizadas en los procesos y que nunca más vuelvan a sufrir.